Bienvenidos al canal de Guillex y bueno recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite. Y oficialmente hoy de nuevo saldrán estas músicas. Recordar mis teorías de canciones que cuando terminen empiecen a salir cantantes y se está cumpliendo porque pronto saldrá Eminem. Mucho ojo hoy no saldrá ningún cantante o eso se espera ojalá que sí. Lo oficial son las rotaciones de música.